Con el objetivo de bajar las listas de espera y con una meta de 720 pacientes beneficiados para mediados de diciembre, es que el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón está enviando dos docenas de personas por día que padecen problemas de cataratas para que sean operados en San José. A partir de la primera semana de este mes estamos realizando una campaña en coordinación con la clínica oftalmológica y la UTLE, que es la Unidad Técnica Lista de Espera de la Caja, donde estamos llevando de acá 24 pacientes por día para hacer cirugía de catarata en la UTLE. Más o menos al final de esta campaña vamos a hacer unos 720 pacientes quirúrgicos, menos de la lista de espera. Prácticamente vamos a estar operando ya a final de diciembre pacientes de 2023. O sea, vamos operando pacientes que se ingresaron a la lista de espera este mismo año. Entonces eso es bastante importante, es un impacto positivo para la lista de espera y para los pacientes quirúrgicos. Una baja importante en la lista de espera y mejorar la calidad de vida de las personas con este padecimiento oftalmológico deja buenas sensaciones en el Centro Médico Generaleño. Más que para nosotros, para la población como tal, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo adultos mayores, que en su mayoría son pacientes de 70, 80, 90 años, que tienen a veces solo un ojo, con visión media, ¿verdad? Con la visión un poquito afectada y esta cirugía de catarata le va a permitir poder desarrollar una vida un poquito más plena, ¿verdad? Que es lo más importante al fin y al cabo. Esta campaña culminará en la primera quincena de diciembre. En las primeras dos semanas de diciembre ya terminaríamos, más o menos nos dieron un mes y una semana para poder hacer esta campaña. Es importante destacar que nos informaron esto a principio del mes, entonces fue mucho trabajo, mucha coordinación, un equipo grande detrás de todo esto que permitió poder realizar todas las cirugías o va a permitir poder realizar todas las cirugías a tiempo y poder impactar esa lista de espera que es lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder aumentar un poquito la resolución quirúrgica de nosotros, o del servicio y del hospital como tal. Al mismo tiempo que se realizan estos traslados a San José, los oftalmólogos del Hospital Escalante Pradilla también se encuentran haciendo jornadas de producción de cataratas para impactar la lista de espera, mismo caso que ortopedistas y cirujanos generales. Gracias. 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 Gracias.